El último viernes 20, más de 400 niños de Cañete resultaron con síntomas de intoxicación debido al desayuno contaminado del programa Jalihuarma. Son varios niños que se han intoxicado. ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? En este momento el chiquito está recontra mal. Esta fue la respuesta de la ministra Liliana Larroza a un grupo de padres de familia luego que ellos manifestaran su temor a que sus hijos sigan consumiendo estos alimentos. Mire usted, si no quieren el desayuno, no están obligados a consumir. Este es un consumo voluntario que el gobierno organiza para que los niños tengan alimentación. Este lunes los padres de los distintos colegios de Cañete criticaron la manera de expresarse de la ministra y pidieron se cancele el programa de desayuno escolar. Me parece a mí completamente mal, siendo ministra, que quede esa opinión. No está bien lo que ella se pronuncia hacia los alumnos o a los niños, ¿no? ¿Cómo va a venir ella a decir esas cosas? No, los niños tienen que estar bien alimentados. Sin embargo, la ministra aseguró que malinterpretaron sus declaraciones. Esas afirmaciones han sido sacadas de contexto. La pregunta de varias personas era, ¿cómo hacemos para no recibir los alimentos? ¿Necesitamos hacer un memorial? No, no necesitan hacer un memorial. El exdirector de Jaliguarma aseguró en Buenos Días Perú que la distribuidora Manilu SRL tenía una denuncia en el 2014, sin embargo seguía trabajando para el programa escolar. ¿Quién definió que este producto se eligiera? Y me comenzaron a sustentar que hubo todo un estudio y una consultoría y que los niños opinaron que en vez de leche querían jugo de frutas y, oh sorpresa, ellos definieron que ese jugo de frutas se representara esta compota. Según la ministra Liliana La Rosa, los representantes de la empresa que habrían provocado la intoxicación de los escolares en Cañete serán denunciados penalmente y se solicitará prisión preventiva. Mientras tanto, La Rosa ha sido citada al Congreso de la República para el miércoles 25 de julio.